Hola, ¿sabes qué es Alumni UGR? Pues podría ser... Alumni UGR crea el espacio para el reencuentro de todos los egresados y amigos de nuestra Universidad de Granada. ¿Qué ventajas tiene ser Alumni UGR? Podrás tener ventajas en formación, actividades culturales y deportivas, en el mundo profesional... Recíclate, estudia asignaturas sueltas, accede a la biblioteca electrónica, ten muchísimos descuentos en deporte, alojamiento, formación... Y mucho más. ¿Quién puede ser Alumni UGR? Yo estudié en la UGR. Yo soy senior y estuve en la UGR. Yo hice una estancia de Erasmus allí. Y yo de Seneca. Yo quiero ser embajador Alumni UGR. Y podrás reencontrarte con tus antiguos compañeros. Y también podrás ser embajador de Alumni UGR si vives en otra ciudad o país. ¿Quieres formar parte de Alumni UGR? Es muy fácil. Puedes elegir tu tipo de inscripción y perfil en nuestra web entre todas estas opciones. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR. ¡Siéntete Universidad de Granada! ¡Suscríbete al canal!